En la narrativa peruana se han escrito muchas novelas que las han marcado, denominado de la violencia. Pablo Reynoso, a quien le dedicas precisamente ese camino, existe... Era muy crítico, porque hablaba que algunos escribían por moda o por ganar resonancia afuera. Y quería conocer cuál es tu posición sobre eso. Yo pienso que un creador debe tener la libertad de escoger sus temas. Y debe tener el coraje de asumir una publicación y de asumir las críticas. Parte de esa libertad es escribir sobre aquellos que consideren que es posible que sea una historia aceptable por el público lector. Yo creo que la literatura de la violencia no se agota, y no se va a agotar. En México, por ejemplo, hace más de 100 años que pasó la Revolución Mexicana, y hasta ahora siguen escribiendo. Y los grandes libros actuales son sobre la Revolución Mexicana. Entonces, un creador tiene el derecho de recrear los grandes episodios de su nación. Nosotros tenemos un déficit de eso, ¿no? No hemos recreado casi nada. La conquista, el imperio, la emancipación, la guerra con Chile, la guerra civil. Recién hemos comenzado a recrear el conflicto armado con Sendero Luminoso y el MRTA de hace 20, 30 años. Pero creo que estamos, los creadores, en nuestro derecho de escribir sobre eso. El único requisito es que se haga bien y que adquiera, como digo, el don de verisimilitud que la gente le crea. Porque cuando se escribe algo que el lector descubre que hay cierta impostación o desconocimiento del espacio, del tiempo, de los problemas, entonces inmediatamente se dan cuenta. Los lectores no son tontos. Algunas editoriales tratan de poner en vitrina a ciertos escritores que escriben sobre esto, pero los lectores se dan cuenta. Los lectores solo se dan cuenta y van depurando, ¿no? Tienen la libertad de escoger a quién leen, a quién no. Pero me parece muy válido que escojan de esto. Así como me parece válido que los jóvenes escriban sobre la autoficción o, si quieren, sobre saga de detectives. Me parece válido porque uno tiene que escribir sobre aquello que le parece que es su tema. Después ya se ven los resultados, ¿no? Si aciertan o no, ya lo va a decir el público. ¿Qué impacto tiene una novela? Pensemos ahora en este caso en la época de la violencia. ¿Qué poder tiene una novela respecto a un ensayo que puede documentadamente narrar esos años? Son distintas cosas. El ensayo tiene que ver sobre las cosas ciertas o sobre un documental, ¿no? La novela es básicamente un producto de ficción y una obra de arte. La novela no está hecha para ser una obra de denuncia, ¿no? Entonces, lo primero que se le tiene que exigir a un escritor es que haga un producto que tenga una dimensión estética. Si de ese producto nacen ciertas preguntas e interrogantes e inquietudes en el lector, es un agregado. Las buenas novelas son aquellas que cuando empezamos somos un tipo de persona con cierta forma de pensar y cuando terminamos somos otros y tenemos nuevas ideas y nuevas inquietudes. Eso es lo que produce en nosotros una nueva novela. Pero siempre y cuando no renunciar a su dimensión estética. Una novela no está hecha para empezar a raíz de ella un proceso ni un juicio a nadie, ¿no? Porque si queremos hacer una denuncia, entonces preparemos un documento para la fiscalía. Es distinto. Algunos no lo entienden así y dicen, ¿por qué no has escrito sobre estos hechos? ¿Los hechos no sucedieron así o fueron de otra manera? Un momentito. No estamos escribiendo un testimonio ni una denuncia. Estamos escribiendo una obra de arte. Pero a eso sí tenemos que dotarle del don de la verisimilitud. Pero el don de la verisimilitud no quiere decir que lo que escribamos es cierto, sino que parezca cierto, que es distinto. La novela es ante todo una obra de arte y así se tiene que tomar. No buscar retratarse en una novela ni que una sociedad se retrate en una novela. Porque la novela no está para retratar la sociedad, sino para representarla, para simbolizarla. ¡Gracias! Gracias.